Bienvenidos a un nuevo cóctel clásico. Hoy es el turno del Cosmopolitan. Para hacer un Cosmopolitan como herramienta vamos a necesitar una coctelera. Como cristalería vamos a utilizar una copa cóctel. Recordemos que estas copas no llevan hielo una vez preparado nuestro cóctel. Así que lo que vamos a hacer es enfriarla, vamos a refrescar. Con ayuda de una cucharilla revolvemos, refrescamos. Apartamos la cristalería y vamos a nuestra receta. Vamos a necesitar como base alcohólica vodka. En lo posible un vodka saborizado a limón, un vodka citron. Si no tenés un vodka citron podés utilizar un vodka clásico y va a estar bien. Vamos a servir una onza y media de vodka. Vamos a continuar con triple sec, licor de piel de naranja. Tres cuartos de onza vamos a servir. Vamos a utilizar tres cuartas onza de jugo de limón. Y para completar una onza de jugo de arándanos. Con todos los ingredientes en la coctelera vamos a colocar hielo y a batir. Retiramos el hielo de la copa. Y con la ayuda de un colador oruga y de un tamiz, un colador de alambre fino, vamos a hacer un doble colado. Porque es un doble colado vamos a evitar que pasen las astillas de hielo que se partieron cuando estábamos batiendo. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar una piel de cítrico, un limón o naranja en este caso. Y exprimirla, presionarla por encima del cóctel. De esta manera estamos aromatizando la bebida y nuestra cristalilla. Adentro. Y acá tenemos un cosmopolitan. Que lo disfruten. 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 Que lo disfruten.